Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hermosa mañana. Una vez más te acompaña tu hermana y amiga, Shalom, desde tu casa, Excelencia Cristiana Televisión en tu espacio, comenzando tu día bendecido. El desayuno de hoy es bien nutritivo, yo espero que te lo disfrutes, que lo goces, que puedas compartirlo también con alguien más, que no comas solo, no seas come solo, compártelo, para que otro también pueda recibir estos nutrientes y pueda ser bendecido de parte del Señor. La palabra de hoy es, hay pecados más grandes que otros, eso cree la gente, eso cree la gente, que hay pecados más grandes que otros. Vamos a comprender esta palabra a través de Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. Versículos 9 al 14. Se lee en el nombre de Jesús. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Vuelvo a repetir, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano, vamos a decir, uno era predicador y el otro era un comerciante. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Nosotros a veces leemos la historia completa y nos quedamos solamente con el versículo 14. El que se humilla será exaltado y el que se exalta será el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y nada más nos vamos con esta palabra. Ahora, más para arriba es que esté el misterio de cómo es que funciona esto. Esta historia es muy conocida y tal vez nosotros decimos, no, yo soy como el publicano, yo voy delante de la presencia del Señor y yo me humillo, yo me quebranto y yo sé que estoy mal. Ok, vamos a ver. Pero hay oraciones que nosotros hacemos de pie, despierto, en conversaciones con otras personas. ¿Cómo así? Bueno, tú estás con un grupo de gente y empiezas a criticar a fulanito y tú empiezas a darte una vida, un gusto, publicando el pecado ajeno. Ah, no, mira, fulanita se la pasa así, no, hay que orar por ella, sí, pero, ok, ok, vamos a ver. Que tú digas que hay que orar por ella, no dice que tú no estás chismorreando de la persona. Que tú digas que es para poder resolver el asunto. No significa que en tu corazón no estés disfrutando acabar la vida del otro con tus palabras. Inmediatamente haces esto, está haciendo como el fariseo. ¿Qué pasó, Shalom? Usted como que trae, el desayuno está fuerte toda la mañana. Háblese con Dios, que Dios que me dé el desayuno, yo solo soy el delivery. Esta palabra que Dios te trae en esta mañana es para que tú reflexiones. A ver si está haciendo como el fariseo o si está haciendo el publicano. ¿Cómo estás entrando a la presencia de Dios? ¿En calidad de qué? ¿En calidad de justo, de alguien que está haciendo todo bien y que Dios tiene que felicitar? ¿O en calidad de pecador, de que eres una persona en proceso de perfeccionamiento? ¿De que eres una persona en proceso de moldeamiento por parte del Espíritu Santo? Aquí hay una frase que quiero resaltar, quiero destacar. El fariseo puesto en pie, oraba a sí mismo. No dice que oraba a Dios, porque desde que tú vas a la presencia de Dios resaltando lo que estás haciendo, Señor yo busco tu rostro, Señor yo te exalto, Señor yo te bendigo, mira que hago esto, mira que hago lo otro. O en una conversación o en un momento determinado estás hablando con alguien, estás diciendo, yo no soy como mucha gente que predica así, 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 ya estás siendo como el fariseo. Porque ok, tal vez tú no seas como ese tipo de persona que predica de esa forma, pero en algo tú le fallas a Dios, algo tienes que arreglar con Dios. Nadie está perfecto delante de Dios, nadie lo está, Él está trabajando en nosotros. El hecho de que Dios te use, el hecho de que Dios esté usando tu vida, tu ministerio para bendecir a otros, de que Dios te esté levantando de manera poderosa, no implica que ya por eso tienes a Dios ganado, ni que por eso, no, por el contrario, mientras más cerca de Dios tú crees que estás, es donde más debes acercarte a Él. Es donde más debes preocuparte por no alejarte de Él. Mire que el que esté firme no caiga, el que esté firme mire que no caiga. Y por eso, este punto de inflexión en el que te coloco, ¿soy fariseo o soy republicano? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cómo estoy siendo con el grupo de hermanos de la iglesia? ¿Qué tipo de conversaciones establezco con alguien? ¿Qué tipo de virtudes estoy tan reconociendo en mí que no me estoy fijando de todo lo que le estoy fallando a Dios? Porque hay veces en las que nosotros nos ponemos a pensar en todo lo que estamos haciendo bien, y no está mal, está excelente tú poder ver qué estás haciendo bien, para seguir desarrollando eso, pero eso no significa que tú tienes el cielo ganado por eso, y que ya por eso eres justo, y que ya por eso eres santo, y que ya por eso no te puedes dejar enseñar de nadie, y que ya por eso no hay nada más que aprender. Si de alguien yo he aprendido que siempre hay algo nuevo que aprender, que siempre hay algo nuevo que mejorar, es de mi mamá. Mi mamá se llama Virginia, ella siempre me ha dicho, aunque la gente reconozca lo de Dios en ti, tus méritos académicos, que tú eres como persona, no por eso ya eres la mejor persona, no por eso ya eres la mejor hija, no por eso ya eres la mejor hermana, la mejor amiga, la mejor hija de Dios. No es por nada de eso. Se conoce en que tú eres una persona como esta, que está en actitud como la del publicano, así que planta ante Dios, cuando tú cada día más reconoces que hay algo que mejorar, que hay algo que aprender, que hay algo que recibir, y de cualquiera se aprende, de cualquiera se recibe, hay gente que dice, no de todo el mundo se recibe. Yo creo algo diferente, porque aun sea algo malo que la persona venga a darte, algún aprendizaje de eso malo, sacaste. Y eso significa que de esa persona recibiste, y que de esa persona aprendiste. Pues sea por bien o por mal, te enseñó algo, sea por bien o por mal, aprendiste algo nuevo, sea por bien o por mal, reflexionaste en que no eres perfecto. Que Dios te use, que Dios esté contigo en el momento, que estés buscando de Dios. No significa que ya eres justo, que ya no eres pecador, que no hay nada que corregirte, sino que por el contrario, mientras más cerca de Dios estás, más defectos te vas dando cuenta que tienes, más defectos te vas dando cuenta que tienes que trabajar, más cosas tienes que eliminar de tu vida. Eso sí o no es así, corríjame, ponga en los comentarios, ya no le suena así. Pero yo sé que tú que me estás viendo lo has comprobado, de que mientras más cerca tú estás de Dios, más cuenta de tus errores te das, más cuenta de todo aquello que debes mejorar te das. Porque tú no estás orando para ti mismo como el fariseo, sino que es tan fuerte el quebrantamiento del espíritu, lo que tú puedes ver en Dios, que tú estás como el publicano, sino que no puedes alzar la mirada, reconociendo que la gracia de Dios es quien te sostiene, reconociendo que tú no habrías hecho nada, que tú no serías nadie sin Dios. Esta es la palabra que Dios trajo para ti en esta mañana. Compártela con alguien más, bendice a otros, suscríbete al canal si no lo has hecho, y aplícala, atesórala, abrázala. Es el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Gracias. 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 Gracias.